Nosotros, y tenemos la lectura bíblica de esta semana. La lectura bíblica está tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Para ello se ha preparado nuestro hermano Carlos Benegas. Dice a nuestro hermano. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, dice lo siguiente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en unión con Cristo Jesús. A Timoteo, un hijo amado. Que haya bondad inmerecida, misericordia, paz de parte de Dios, el Padre de Cristo nuestro Señor. Estoy agradecido a Dios, al que en rindo servicios sagrados, como lo hicieron mis antepasados, y con una conciencia limpia, de que nunca ceso de acordarme de ti en mis ruegos, y noche y día a miel o verde, pues recuerdo tus lágrimas para llenarme de gozo. Porque recuerdo la fe que hay en ti sin hipocresía alguna, y que moró primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, por la cual estoy seguro, también se hay en ti. Por esta misma causa te recuerdo que a mí me escual fue el don de Dios que está en ti mediante la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de buen juicio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio acerca de nuestro Señor, ni de mí, prisionero por su causa. Antes bien, acepta tu parte en sufrir el mal con las buenas nuevas, según el poder de Dios. Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no a causa de nuestras obras, sino a causa de su propio propósito y bondad inmerecida. Esta se nos dio con relación a Cristo Jesús de tiempo de larga duración, pero ahora se ha hecho claramente patente mediante la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que ha abolido la muerte, pero ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción mediante las buenas nuevas, para las cuales fui nombrado predicador, apóstol y maestro. Por esta misma causa también estoy sufriendo estas cosas, pero no me avergüenzo, porque conozco a Aquel que he creído y confío en que Él puede guardar lo que he depositado a su cuidado hasta aquel día. Sigue reteniendo el modelo de palabras saludables que oíste de mí con la fe y el amor que hay en relación con Cristo Jesús. Este excelente depósito a tu cuidado, guárdalo mediante el Espíritu Santo que muere en nosotros. Tú sabes que todos los hombres del distrito de Asia se han apartado de mí. Fíjelo y el móvil son de ese grupo. Que el Señor conceda misericordia a la casa de Odesíforo, porque a menudo me trajo el refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Por lo contrario, cuando sucedió que estaba en Roma, me buscó con diligencia y me halló. Que el Señor le conceda ya misericordia de parte de Dios en aquel día, y todos los servicios que Él prestó en Éfeso los conoces muy bien. Muy bien, gracias hermano Benegas. Vemos que usted me da mucho énfasis a la lectura, a la lectura. Y usted estaba trabajando en el punto 10. El punto 10 dice modular la voz. ¿Por qué es importante? Bueno, variar el volumen. Dice elevar la voz para destacar puntos principales y motivar a sus oyentes. Dice que es tan importante esto porque cuando uno varía el tono, verdad que la lectura se siente bien. Y también cuando eleva la voz es que da énfasis a ciertos puntos. O cuando lee el espacio es que viene algo importante. Entonces, eso es lo que nos menciona aquí. El tono de la voz es muy, muy importante. Y se hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable despacio si va a mencionar un punto importante. Y dice, valía el volumen, el tono y el ritmo para transmitir claramente las ideas y despertar emociones y despertar emociones. Entonces vemos que usted lo hizo muy bien, hermano. Y lo importante que es que cada uno de nosotros cuando leamos, queremos aplicar esta información. Ya que queremos también darle vida a todos los que leemos. Cuando estamos con el amo en casa. Muy bien, hermano. Entonces, excelente. Vamos ahora, vamos a pasar.